Perdóname, pero ya no puedo, no puedo mirarte, no puedo besarte, no puedo besarte, no puedo tocarte. Y ahora, ¿venís para qué? Para hacer todo esto. No lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. No pidas perdón, no vuelvas diciendo que quedo en el pasado todo lo que nos pasó, que todo lo nuestro es eterno y lo que pasamos ha sido un error. Yo ya te superé y ahora volvés a mi pie reclamando mi amor, te espero pasó. No pidas perdón, no vuelvas diciendo que quedo en el pasado todo lo que nos pasó, que todo lo nuestro es eterno y lo que pasamos ha sido un error. Yo ya te superé y ahora volvés a mi pie reclamando mi amor, pero ya no. Y ahora, ¿qué puedo ofrecerte si tú no te lo llevaste? Y ahora que me hice más fuerte, vuelves a causar desastre. Te ofrezco la chance de ir desde aquí antes que se despierten los deseos por ti que tengo por ti que guarden el interior dentro de mí. Y ahora vete lejos, corre, vete, veloz. Esto me hace tu voz, destroza mi cora por dentro dejándolo en todo, dejando mi brújula sin dirección. No tengo salida de esta dimensión, mi alma destruida te ruega que corras y no me pidas perdón. No pidas perdón, no vuelvas diciendo que quedo en el pasado todo lo que nos pasó, que todo lo nuestro es eterno y lo que pasamos ha sido un error. Yo ya te superé y ahora volvés a mi pie reclamando mi amor, pero pasó, no pidas perdón. No vuelvas diciendo que quedo en el pasado todo lo que nos pasó, que todo lo nuestro es eterno y lo que pasamos ha sido un error. Yo ya te superé y ahora volvés a mi pie reclamando mi amor, pero ya no. Yo ya te superé y ahora volvés a mi pie reclamando mi amor, pero ya no.